Buenos días, mi nombre es Eduardo Almedo Córdoba, profesor del Colegio Mosaico. Quiero hablar de que nosotros como colegio tenemos una multiculturalidad tanto de estudiantes como de profesores y por lo tanto debemos respeto a las distintas nacionalidades y a las distintas etnias que conforman esta comunidad educativa diversa. Por eso como colegio queremos decir no a la discriminación racial. Muy buenos días, yo soy Daniel Pizarro Huanca, profesor de música del Colegio Mosaico y vengo a evidenciar la diversidad cultural que hay dentro del Colegio Mosaico. Bueno, se ve dentro del profesorado, dentro de la sala de clases, los diferentes elementos culturales, la música, el baile, la comida y sobre todo dentro de nuestra educación. Bueno, nuestros estudiantes merecen una educación descentralizada y contextualizada a esta ciudad y al repertorio local que nos ofrecen. Bueno, eso, muy buenos días. Mi nombre es Nina Consuegra Donado, soy de nacionalidad colombiana, soy docente del Colegio de Información Valórica y hace 15 años estoy en este colegio. Nosotros tratamos de integrar e incluir a los niños migrantes que llegan a estudiar acá. Como lo hacemos con actividades, se les da la bienvenida con un desayuno que ellos pueden invitar a su mejor amigo. También hay actividades referentes a la migración, participan también de las fiestas patrias de Chile, de todos los actos cívicos, integrándose a esta comunidad que los acoge. Así que, por eso, nosotros estamos contentos que en este colegio se acoge a los niños, se les guíe y se les acompañe para que ellos puedan incluirse o insertarse en esta comunidad sin ningún problema. ¡Buenos días, días, días! Desde aquel momento en que llegué, todos mis problemas olvidé. Desde aquel momento en que llegué, todos mis problemas olvidé. Ahora sí, junto a ti, como un mosaico de inclusión, mira que soy feliz. Yo te canto esta canción, mira lo que yo he logrado, de tus manos lo he alcanzado. Mira lo que yo he logrado, de tus manos lo he alcanzado. Ahora sí, junto a ti, un bello mosaico traigo aquí, mira que soy feliz. Si no das todo por mí, mira cuántas cosas tú puedes hacer aquí. Juegas, saltas, cantas, aprendes a quererte así. Descubriendo la belleza de la vida en ti. Eres algo lindo y tenemos el corazón, y cantemos este mosaico de ilusión. Música Música Cuando nadie más creyó en mí, un abrazo fuerte aquí sentí Cuando nadie más creyó en mí, un abrazo fuerte aquí sentí Y ahora sí, junto a ti, este es un mosaico de amistad Mira que soy feliz, cada vez te quiero más Mira cuántas cosas tú puedes hacer aquí Juegas, saltas, cantas, aprendes a quererte así Descubriendo la belleza de la vida en ti Eres algo lindo, te llevo en el corazón Y cantemos este mosaico de ilusión Mira cuántas cosas tú puedes hacer aquí Juegas, saltas, cantas, aprendes a quererte así Descubriendo la belleza de la vida en ti Eres algo lindo, te llevo en el corazón Y cantemos este mosaico de ilusión Mira cuántas cosas tú puedes hacer aquí Juegas, saltas, cantas, aprendes a quererte así Descubriendo la belleza de la vida en ti Descubriendo la belleza de la vida en ti Eres algo lindo, te llevo en el corazón Y cantemos este mosaico de ilusión Y cantemos este mosaico de ilusión No hay disciplinación nacional ¡Gracias! 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 Gracias.